Yo tengo años jugando ese tipo de juegos, ¿no? De Líder, Radio Unión, entre varios amigos. Estamos sorprendidos y emocionados. Emociona tanto saber que nuestra música se va a escuchar a nivel global por la consecuencia de este proyecto. Nunca hubiéramos pensado, y más que nada, huidos por la música ciudadanoense, que esté trascendiendo tanto. Siempre pasan cosas importantes que ni siquiera nosotros las pegamos. Creo que yo quisiera estarlo gritando a los cuatro, viendo qué banda en esa va a ser una colaboración de él en este juego. Estamos a punto de iniciar a grabar este video, esta rola que hicimos para el videojuego de Call of Duty. Ya empezamos a trabajar, ahorita ya estamos en maquillaje. Fomos muy emocionados, la rola a mí me encantó. Va a salir algo muy bien. Siento que este mundo es un pesadero, ¿a mí pared? Parece zona de guerra. Zona de guerra, ¿no? Abandonado. Hemos sido muy afortunados de que nos tomen en cuenta para este tipo de proyectos, maestro. Es de tanto impacto para nosotros porque con esto haremos que tanto la música de banda trascienda, crezca y llegue a más gente. Porque sabemos la importancia que tiene este videojuego. Estamos muy emocionados por eso. Y el estar ahora dentro del proyecto creo que es algo que me emociona mucho. y pues seguir desvelándonos día con día. Porque la verdad es que es un juego que es el número uno, imagínate. Yo juego también. Yo tengo como unos tres, cuatro años jugándolo. Soy muy malo, pero lo juego. La humedad está. La sensación térmica. Estamos como a 40 y algo de sensación térmica. Somos un súper fan de él. ¿Qué? Muchas gracias. ¿Qué fue lo primero que dijimos cuando nos dieron la noticia que trabajaremos con Call of Duty? Creo que así a simple vista no la creímos. Estás jugando, hombre. Tienes cosas que hacer. Tienes unos temas para bromearnos. Estamos muy ansiosos de tocarla en vivo. Creo que es una muy buena canción que puede incluirse en el refectorio de la banda. Es una canción que yo desde que la escuché, si en mí me hubieras dicho que no era para el juego y la habías escuchado así como quedó, yo he encantado de que se incluya en los discos de banda de LS. Es una excelente canción que yo sé que a la gente, a nuestros fans, me puede cantar. Tenemos 16, 17 horas de grabación. Yo llevo como unos 12 cafés. Y creo que este video, va a valer totalmente todo a la parte. Buenos días. Nosotros como mexicanos, pues Rande Mesa es la banda más importante ahorita en México. Y cuando sabíamos que traíamos el juego desde hace mucho tiempo porque tenía temática y ubicación en México, sabíamos que era una oportunidad que no se iba a repetir, que teníamos que ser algo único y que teníamos que ser algo disruptivo. Pero ¿cómo se llama el videojuego? Pues a mí me gustan los videojuegos, siempre me han gustado los videojuegos. ¿Sabes qué se llama? Call of Duty. Call of Duty. O sea, el Call of Duty, el Call of Duty. Y llegamos a la conclusión que la parte medular de cómo contamos historias los mexicanos, y la parte tradición de cómo se pasan las historias, pues llegamos a la conclusión que un corrido por la temática del juego era la parte más orgánica de esta colaboración. Y dentro del talento musical, pues siempre fue la banda MS la primera opción. Y la verdad es que tuvimos muy claro desde que llegamos a la idea del corrido que lo teníamos que hacer uno con una banda real y dos con la MS, ¿no? Querían hacer esta... nos pidieron que hiciéramos una rola para esta relación que iba a tener el videojuego con México. No queríamos encargarles algo, queríamos usar su talento y contar esta historia en función de lo que traíamos, pero siempre usando a la banda como canal D. Queremos que ustedes cuenten esta historia. Entonces cuando nos dicen, no, esta es una versión previa, no está terminada, díganos qué piensan. Cuando empezó a sonar y empezaron a contar la historia del 141, que era uno, pues piel chinita, como de incredulidad, es decir, le pegaron. Y que cuando escucharon el tema, o sea, de volar, me mandaron a decir, sabes que la producción estaba, está excelente, esto se va mundial, queremos que suene en todos lados. Prepárense para que vean a gente de Europa, de Asia, de otros países que conocen Call of Duty pero no conocen el regional mexicano y la música tradicional mexicana cantando la canción. Y la parte muy bonita que nos da la canción es este homenaje atemporal al 141, que los fans de Call of Duty, pues desde hace muchísimos años, son personajes que siempre van a estar ahí, ¿no? Y que ahora la banda sea parte de eso, pues es el mejor regalo, yo creo que también para nosotros como mexicanos, ¿no? Unir al juego más importante con la banda mexicana más importante del momento. La experiencia nos respalda a pobres de mis enemigos. Ya llegó Alejandro Vargas. Somos uno cuatro, uno así no más. Porque cada vez los buenos somos más.